El reconocido prestigio del Cuerpo Académico de la Universidad Alberto Hurtado garantiza una experiencia formativa de excelencia a nuestros estudiantes, quienes verán estimulada su formación intelectual y científica por expertos que se apasionan por el conocimiento y la investigación. El 94% de nuestra planta académica cuenta con estudios de posgrado, el rigor científico del cuerpo docente, su aporte sostenido a la investigación en Chile, el compromiso con temas sociales y de interés público, nos sitúan como la segunda universidad con mejor calidad de académicos de Chile. Quinta en el desarrollo de investigación. Aunque este conocimiento es fundamental para una enseñanza de calidad, lo esencial de nuestra formación radica en algo mucho más simple, el compromiso con las y los estudiantes. Nuestros docentes inspiran, acompañan, enfrentan desafíos y piensan el mundo en conjunto con la comunidad estudiantil. Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar.